Bueno, a mí siempre me ha interesado la idea de los archivos digitales, es su permanencia, porque siento que, o es como entendible que los archivos digitales no están dentro del entorno de la entropía. O sea, permanecen los bits y los bytes, lo que se degrada son los sistemas que los contienen, ¿no? Los discos duros, los disquets, los CDs, los DVDs, todos estos sistemas de resguardo son los que van perdiendo y los archivos pues llegan a desaparecer en ese sentido, ¿no? Entonces, pensando en esto de los bytes y los bits, que si son frágiles, que si están permanentes en el tiempo, pues siento que sí son sumamente frágiles, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que un disco duro o la misma computadora te la roban o el disco duro se te cae y se pierde y se van? Todos esos archivos desaparecen porque no los resguardamos, ¿no? Estaban, no teníamos un respaldo y ahí este, pues tiene un valor muy alto a nivel emocional, ¿no? O sea, ya sean fotografías o tal vez proyectos en los que estabas trabajando, entonces ya tienen un valor económico el que se pierde por no tener los resguardos. Muchas veces pensamos en la nube como este espacio etéreo en el aire, ¿no? En la ionósfera, pero no, todos estos servidores están en la tierra, ¿no? Están en edificios donde los están resguardando los archivos y todos estos servidores no se tientan el corazón porque uno lo que hace es contratarlos para poder resguardar los archivos. Y en el momento que tú no les pagues, adiós a tus archivos, ¿no? Se desaparecen, se pierden. Entonces, es como que toda una cuestión ahí del valor que les podemos dar a los archivos por cómo nos identifiquemos con ellos y cómo los resguardemos. Yo pienso que el valor de un archivo sí es algo importantísimo, pero que también es como cosa relativa, porque lo determina cada persona, crece dependiendo de lo que ésta represente y contenga, y pues todo esto es como en relación a quien lo tiene y quienes lo desean, porque lo que para unos es valioso no lo es para otros y al revés. Entonces, como negar que todos son los coleccionistas de archivos, ya sean fotos, videos, PDFs, juegos, música, capturas de pantalla, memes, es realmente imposible. Yo soy, de hecho, de los que les gusta creer que cada colección tiene sus joyitas. Y bueno, ¿no? Creo que algo clave es que hoy muchas de nuestras colecciones de archivos ni siquiera están realmente en nuestros dispositivos tal cual, ¿no? Sino en servers en distintos puntos del planeta o en redes descentralizadas. Pero lo que sea de cada quien, yo de lo que sí estoy seguro es que el peer-to-peer cambió de una manera radical nuestra manera de relacionarnos. Porque aunque antes podríamos como grabar cassettes y rodarnos fotocopias, la dinámica de compartir nuestras colecciones de archivos digitales ha sido más que nada una herramienta para la construcción social. Porque en realidad la amistad crece con cada archivo que nos compartimos, sea una playlist, sea un zip, un PDF, una película, un link. Y creo que ahí hay gran parte del valor. Por otra parte, creo que también ha habido como destrucción. Y que esto tiene que ver precisamente con el valor económico. Porque en un inicio creímos que el valor social de los archivos nos iba a ser suficiente y pues obviamente no fue así. Y quedamos atrapados en una especie de red que lucra con toda esta información que parece que no tiene valor económico. Y que a cambio nos permite relacionarnos como de una manera más simple, ¿no? Y comunicarnos con la gente a nuestro alrededor de manera pues que parece gratuita pero que no lo es. Cada archivo que se genera tiene un valor cultural, social y económico. El genio del maoísmo digital creo que precisamente es que es capaz de encontrar a la persona indicada para venderle cada archivo que tiene en su poder, ¿no? Aunque sea un mal meme. Y por eso para mí es como bien importante hacer un rescate a lo alrededor de la información que estamos produciendo. En todos sus sentidos, ¿no? Es creo que pues una necesidad urgente. Y pues últimamente como que más allá como de pensar en el valor que puede tener un archivo, me gusta pensar como en términos de poder, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de las filtraciones de Wikileaks. Se demostró que estas realmente no tuvieron un impacto económico como originalmente planteaba la CIA y la NSA que tendrían. Entonces como que podríamos concluir que no se trataba realmente de una información tan valiosa que mereciera permanecer oculta. Pero el hecho como de filtrar la información en sí mismo es ya una sublevación al sistema y es un acto de empoderamiento para quien la filtra, para quien la recibe. Y obviamente vulnera a quien era el poseedor original. Entonces yo siento que primero la información adquiere poder y después es que adquiere valor. Y entonces surge como esta cuestión de cómo una sociedad civil que ha sido subyugada puede empoderarse a través de los archivos. Pero mucho más importante, cómo podemos redistribuir el poder a través de redes de intercambio. Creo que para mí ese es el verdadero valor que tiene la información. Pienso que el valor de la archiva digital se basa como en la manera que se comparte y cómo va modificando su significado. Por ejemplo, la evolución de un meme creo que es igual de relevante como históricamente que la evolución de una corriente artística. Entonces tú sí tiene un valor cultural, pero también como un valor histórico y de archivo creo. Le daría valor a un archivo digital nada más por su mera existencia. Pensábamos en grandes cantidades de información. Toda la gente que tenemos la suerte de tener acceso a la tecnología que nos ayuda a generar estos archivos. Pues estamos construyendo la historia en tiempo real, todo el tiempo. Entonces creo que todo vale la pena y hasta lo que creemos que ya destruimos seguramente sigue por ahí. Y creo que las empresas pues reconocieron su valor muchísimo antes que nosotros. O sea, ya son dueñas de muchísimas cosas que probablemente nos pertenecen. El valor cultural pues es la historia de nuestro presente con un análisis medio tosco del pasado y proyecciones del futuro. Entonces en ese sentido creo que todo eso vale exactamente lo mismo. Vale igual que la Mona Lisa. Defino el valor de un archivo digital en el contenido o la circunstancia cultural en el que fue creado. Para mí la técnica o que si fue hecho en una computadora de miles de dólares es lo de menos. Lo importante es la data, es decir la información de lo que contiene este archivo. El valor de un archivo está contenido en cómo conecta con quien lo experimenta. En mi opinión los archivos digitales o en general cualquier archivo es relevante en tanto que se comparte y es relevante para ser compartido en tanto que el contenido evoque una conexión directa con su contexto. También considero que hay un espacio para una conversación en torno a lo que se propone como espacio de exploración. Aquello tan irregular y tan atípico que adopta una relevancia particular al crear un nuevo espacio imaginario. También me parece que hablar de valores, sobre todo dentro de lo cultural, es un tema que se disuelve dentro de la distribución digital. Si bien creo que el archivo digital adquiere valor en tanto que se moviliza, también creo que hay mucho valor en lo efímero. Que a pesar de no rescuadarse en su formato original, logra permear en las mentes de quienes le observan y que por lo tanto lo siguen compartiendo a través de otras vías. Es un poco como regresar a las leyendas e historias que pasan de boca a boca por varias generaciones y que se vuelven siempre presentes al ser recordadas y recontadas. Para mí el valor más importante de los archivos digitales que yo hago es el valor cultural. Porque significan algo para mí cuando los hago y significan algo, espero, para las personas que los ven, que los escuchan, que los leen. Y a pesar de que no tienen mucho valor económico, porque pueden ser reproducidos muy fácilmente, creo que tienen un valor cultural. En cuanto al valor de los archivos digitales, creo que hay que reconocer que es muy diverso la cantidad de formatos y formas en las que se distribuye un archivo digital. Lo mismo, cuáles son los objetivos de esos archivos digitales. Entonces, creo que podríamos llamar incluso archivo digital a un programa. Y pensando en cuanto al valor, por ejemplo, artístico o expresivo y social, creo que depende mucho del contexto y del momento en el que se está lanzando y lo que está mostrando. Si es una crítica en una sola imagen, por ejemplo, a través de un meme. O si es un programa que hackea o crea cierto comportamiento en internet cuando se utiliza a través de un montón de personas. Y más bien, en cuanto a lo económico, yo sí creo que al final los archivos digitales, justo por depender de ciertas tecnologías, eventualmente van a desaparecer. Entonces, yo no le asignaría tal cual un valor económico al archivo en sí, sino a la idea y al contexto del momento. Hola, yo soy Fer Gress y soy el fundador de Vexpo. ¿Qué es el valor de un archivo digital para mí? Pues eso es muy subjetivo y medio absurdo desde preguntarse. No se puede... Pues el valor es subjetivo para cada quien. Ahora el valor transsocial y cultural superpasa y transciende todo el valor económico realmente. Para mí, honestamente, lo que está aquí en esta pantalla es más real que todo lo que está a mi alrededor, ¿sabes? La gente siente que no hay mucha economía de por medio en los archivos digitales. No sé, está raro, pero realmente todo cae en como necesidades muy abstractas que tenemos. No, ni tan abstractas, ¿no? Es comunicar, crear, gozar, compartir. Simplifica con los memes. O sea, con los memes ves como la potencia infinita. La verdad hay líneas infinitas de código ahí a tu consumo diario. O sea, cada día te puedes instalar 32 nuevos megabytes a tu cerebro. La imagen se distribuye más rápido y pues es más accesible, reproducible, transformable. No todos ven un valor económico inmediato. Es porque, pues, ¿quién va a pagar por un JPG? Y porque, pues, son cosas que muchos tienen esta idea errónea que son cosas regaladas, ¿no? O sea, ves cosas gratis en YouTube. El mundo visible ya no es una realidad. Y el mundo antes que no lo hemos visitado ya no es un sueño. Creo que el valor de un archivo digital tiene muchísimas dimensiones. Ya que en mayor o en menor medida tiene valor social, tiene valor cultural, tiene valor político, tiene valor económico, técnico, tiene valor discursivo, etcétera, 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 etcétera. Y eso es porque estamos viviendo en un momento histórico en el que la digitalidad conforma una parte muy importante de nuestra dinámica social. Más allá de si hacemos o dejamos de hacer con dispositivos maquínicos o computacionales, estamos pensando, nos relacionamos, nos condicionamos, marginamos, nos marginan, miramos, siendo atravesadas por medios digitales. Esto, bueno, ha vuelto imposible describir nuestra realidad contemporánea sin hablar de las facilidades problemáticas, políticas, performatividades, activismos, sistemas de control y una enorme lista de situaciones que se dan en espacios digitales. Los archivos digitales son un complemento súper importante en mi vida. Hoy en día, la mayoría de las personas, me incluyo, guardamos todo en formatos digitales, ya sea una canción, un reporte, algún video, alguna clase, alguna conferencia, fotos, recuerdos y muchísimas cosas más que antes no podíamos guardar en este formato, incluidas en nuestro dinero, aterrizándolo precisamente a la parte de los bitcoins. Cuanto más va pasando el tiempo, más datos vamos almacenando. Y esto al mismo tiempo va ocupando una gran cantidad de espacio dentro de nuestros dispositivos. Pero si lo pensamos bien, esta parte de almacenar todos los archivos en formato digital es una mejor alternativa a, por ejemplo, lo contrario, a tener que estar acumulando un montonal de papel con información. Hoy en día, los activos digitales son bastante importantes y sobre todo por el juego que tienen en nuestra vida, sobre todo los datos que guardan. Algo que me gusta en lo personal es que gracias a estos datos que tenemos almacenados en archivos digitales, casi siempre solemos tenerlos a la mano, con lo cual es muy fácil acceder a ellos, usarlos y sobre todo mantenerlos seguros. En 2021, podríamos decir que un archivo digital vale 10 kilobytes, 25 megas, 2 gigabytes, y es que un archivo que puedes descargar y copiar miles de veces solo tiene el valor que tú le das. Gracias a las plataformas digitales, a la proliferación de software y apps, prácticamente puedes hacer lo que quieras y como quieras, desde música, performance o video. Y desde YouTube o Instagram, generar trabajo relevante. El problema aquí es que todo está mediado por estas mismas plataformas, pero sin duda muchas de las expresiones artísticas actuales provienen de la cultura de hazlo tú mismo, lo cual nos parece algo de celebrar. Habla de que las generaciones más jóvenes valoran sus expresiones y buscan establecer canales más sensibles que hablen de lo que les interesa. Es un tema complejo, pero es de entrada positivo. Yo creo que el valor de un archivo digital, pensándolo tal vez en comparación con el mundo del papel, es que un archivo digital es un objeto deslocalizado. Este término de deslocalizado me gusta mucho porque lo desarrolla Juan Martín Prada para hablar en específico de las imágenes digitales en comparación a la concepción que teníamos de la fotografía. Esto antes de la proliferación del mundo de los píxeles. Por ejemplo, antes, cuando el positivo del negativo necesitaba un tamaño específico de papel, pues ya sabíamos que la fotografía estaba destinada a un lugar en concreto, por ejemplo, un álbum de fotografías, o si éramos grande, por ejemplo, un marco para ser colocado en una pared, en un librero, en un pasillo. Pero a lo que me refiero es de que la imagen tenía un lugar en específico. Y lo cierto ahora es que, por ejemplo, un archivo digital no funciona claramente de la misma manera. Y para nada es algo negativo o malo. A mi punto de vista, es su característica principal. Los archivos digitales viven refiriéndose a sí mismos todo el tiempo. En el mundo de lo digital no existen copias, sino clones. Y esto va estrechamente ligado con el mundo del copyright. Y cuando, por ejemplo, las autoridades, lo que hemos visto últimamente, intentan implementar leyes que buscan regular este fenómeno, que a mi parecer aún no comprenden del todo, porque la naturaleza obvia de un archivo digital es transitar los espacios de una manera más libre. Que, por ejemplo, un libro impreso, que un vinil, que un cassette, un DVD. Creo que tendría el valor de cualquier otro artefacto cultural, como por qué son valiosos los objetos que decidimos conservar en museos, que son muchas veces objetos cotidianos de culturas pasadas o presentes. Creo que tienen valor porque hablan de nuestro contexto, de nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, o con los sistemas que construimos en el mundo. Específicamente creo que los objetos digitales nos hablan de un montón de la circulación de información, de qué tipo de lenguaje es el que más o menos es accesible o popular, en el sentido de ser claro para el mayor número de personas. Eso creo que sea una forma de valor cultural, social. Por ejemplo, creo que los memes sobre esa piñata de feto que aparecieron en Argentina cuando estaban discutiendo la legalización del aborto, que era una piñata de feto que tenían como los ProVida y que se hizo como un meme bastante popular, como hablaría bastante de la situación, sobre cómo la gente entiende esa problemática en un determinado momento, y creo que hay como un millón de ejemplos parecidos. Y en cuanto al económico, o sea, el valor económico creo que eso es mucho más esotérico, en el sentido de que para mí ya entra bien al terreno del arte, y cómo se construye el valor en el arte es como un laberinto de redes especulativas, de la financiación del mercado del arte y de todos los sectores de la vida, de la cooptación de conceptos y tendencias, la generación de valor abstracto, etc. Bueno, el valor de un filo es culturalmente definido, por supuesto, pero creo que en el caso de un filo digital es también sobre la accesibilidad. Es decir, es un normal file o es, por ejemplo, un legacy file? ¿Es que involucra o requiere particular types de hardware o formatting? ¿Qué types de comprensión es involucra? ¿O qué es el carrier? ¿Es que es copyright protected? También creo que el valor de un file depende de su metadata, de la manera que puede ser read out. Metadata can enrichir el file, por ejemplo, por ejemplo, giving a classification o background information on the file. ¿Qué también me importa es el contexto en el que el file está abierto, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué biblioteca lo viewas en? ¿Es es solo de un lugar dumpo, como, por ejemplo, Reddit, o es en monoscopo, donde es muy valiadamente conectado con un ecosistema de files, de información, etc. Entonces, aquí creo que la diferencia entre un libro y un digital file es muy importante. Así que puedes ver eso en su materialidad, la manera que es read y usado. La manera que el digital file, la forma que el digital file, se mueve a través de todo el mundo, es un poco diferente de la normal libro file. Es puede ser copiado y distribuido diferente y más rápido, posible. Gobierno de México